Y mire, para visibilizar la importancia de la actividad turística a través de la experiencia de comerciantes y funcionarios, se inauguró en el Senado la Jornada de Turismo Prioridad para el Desarrollo de México. El presidente de la Comisión en la materia, el senador Antonio García Conejo, destacó la urgencia de reactivar nuevamente al sector tras la crisis sanitaria. Es clara la urgencia de reactivar nuevamente el sector turístico y las afectaciones generadas por la pandemia que aún seguimos viviendo. Debemos verlas como una oportunidad para que todas y todos sumemos esfuerzo y articulemos acciones y hacer visible la industria turística. Legisladores reconocieron que actividades como esta han contribuido a la recuperación de los pueblos mágicos. Señalaron también que con la colaboración de todos los sectores podría impulsarse una reglamentación que contribuya a impulsar el turismo nacional. Vemos una gran derrama y vemos una recuperación muy positiva. Así que a todas y todos los que están en esas responsabilidades, es mi reconocimiento porque debe ser un trabajo consistente y permanente el que se está haciendo. Precisamente para tener la interlocución con secretarios de turismo, con los propios gobiernos estatales, con el gobierno federal, con la iniciativa privada, con los que también se encargan de hacer todos estos análisis y diagnósticos de la industria turística. Hoy más que nunca las bondades de esta actividad deben permear en la población local, de tal suerte que se conviertan en factor de prosperidad, progreso y calidad de vida para nuestros habitantes.